Margarita Stolviser, acá, para allá, a mi izquierda, Graciela Ocaña, ahí a mi derecha. Ahí está Morando, bien Morando. Se despertó temprano Morando. Estuvo rosqueando hoy. Bien, Bolat. Muy bien. Estuvo tranquilo. Bueno, la verdad, yo quiero hablar con ustedes de esto. Apaguen los micrófonos porque se escucha todo. Es impresionante la paciencia que tiene la sociedad argentina, ¿eh? Pero es impresionante. Una humilde recomendación. No se confíen porque un día, no muy lejano, esa paciencia se puede llegar a acabar. En serio, mirá. Provocación 1, la vacunación VIP. De funcionarios, de amigos del gobierno, de amantes, bueno. Provocación 2, te aparece Gine González García, organizador del vacunatorio clandestino, paseando por Madrid, tomando la copita de vino, bueno. Provocación 3, Zannini declara que no se arrepiente de haberse dado la vacuna de forma clandestina. Al contrario, dice, me tendría que haber sacado una foto. Provocación 4, el presidente le da una entrevista a quién? A Bervisky. Después de su vacunación VIP. Provocación 5, Massa, Sergio Massa y Cristina Kirchner le aumentan un 40% el sueldo al personal del Congreso, mientras vos, seguí participando. Provocación 6, uf, son liberados de la cárcel los siguientes personajes. Vudú, Milani, Esteche, Cristóbal, Carlos Kirchner, Julio De Vido, Barata, El Pata Medina, De Elía, Milagro Sala, Lázaro, José López, Samid. Uf, qué provocación esta, ¿no? Provocación 7, amado Vudú, una vez en libertad, da una clase en la uva sobre fake news y lofer. Yo te imagino a vos mirando esto. Provocación 8, el Pata Medina, una vez liberado, ¿dónde va? A un acto de Cristina y de Alberto en Ensenada. Provocación 9, y te juro que termino. Alberto Samid, una vez liberado, ¿qué hace? Viola la prisión domiciliaria y se va a comer un bife a un restaurante Ramo Mejía. ¿No es mucho? Digo, ¿no se dan cuenta que están jugando con fuego, muchachos? Lo que están haciendo es refregar la impunidad en la cara de todos nosotros, los argentinos. Es una impunidad, yo te diría obscena, es una impunidad grosera. Es una impunidad que debería escandalizar hasta el último argentino. Es una impunidad que debería ofender el pudor de toda la sociedad argentina. Basta, en algún momento cortenla. O fíjate el prontuario de este señor, ¿no? Samid, condenado por evadir 28 millones de pesos, conocido por sus declaraciones antisemitas, obviamente. Prófugo de la justicia, se escapó a Belice una semana antes de su condena. Una vez condenado, viola la prisión domiciliaria. Y además, este punto, el 5, es muy importante, protegido por los medios de comunicación. Yo no puedo ignorar que durante muchos años el periodismo político, y me hago cargo, y los programas de espectáculos se nutrían de este evasor antisemita. Para medir un puntito más de rating. Yo me acuerdo de Intratable, yo estaba ahí. Me hago cargo de lo que digo, ¿eh? Y si no, mirá. Va a ser hot, me parece. ¡Se viene, atención! ¡Música, maestro! ¡Vamos! ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos a mí! ¡Vamos, Alberto! ¡Genio! ¡Genio! Genio. Genio, le decían, ¿no? Claro, cuando Samir bailaba ahí en lo de Tinelli, ya estaba procesado por evasión. Háganse cargo, ¿no? Cuando Samir fue nombrado, yo me acuerdo, vicepresidente del Mercado Central, por Scioli, su amigo, jugaban al ajedrez juntos, ya estaba procesado por evasión. Scioli lo nombró vicepresidente del Mercado Central, a este corrupto. Y cuando Samir salía en todos los programas políticos, hablando del precio de la carne, ya estaba procesado por evasión. ¿Cuál es mi punto? ¿A dónde voy? El mensaje nefasto que le enviamos a la sociedad argentina, a mí, Samir, desde los medios, desde la justicia, desde la política, es un tema que excede las figuras. ¿Sí? El mensaje que recibió la sociedad es hacer las cosas mal, no tiene ningún castigo en la Argentina. Pero al contrario, si haces las cosas mal, en la Argentina te va bien. Si evades impuestos, te compras un canal. O miento, ¿no te compras un canal? Si robás una imprenta, terminás dando clases en la UBA. Si te robás una vacuna, el presidente te da una entrevista. Si organizás un vacunatorio VIP, terminás en Madrid tomando vinito. No hay consecuencias para hacer las cosas mal en la Argentina. No hay castigo, no hay sanción, no hay condena. En cambio, yo pregunto esto que siempre lo plantea Cabulat. ¿Cuál es el beneficio de hacer las cosas bien? ¿Qué incentivos tengo yo como ciudadano para hacer las cosas bien en la Argentina? ¿Cuál es el incentivo que tengo para ahorrar en pesos con una inflación de 50 puntos? ¿Cuál es el incentivo para comprarme un terreno? Viene Ferraresi, me lo expropia. ¿Cuál es el incentivo para ponerme en una pima, una empresita? Si tengo que pagar 170 impuestos, después comerme 20 juicios laborales. ¿Cuál es? El gran problema que tiene este país es que no tenemos incentivos para hacer las cosas bien. Y al mismo tiempo, sobran los incentivos, y acá tenés uno, dos, tres, cuatro, para hacer las cosas mal. Ahí tenés, mirá. Mirá, Samir, San Nini, qué banda, qué banda, el ADN está ahí. Estamos viviendo en un país donde el mérito, el sacrificio, la honestidad, son valores superficiales, muchachos. Si sos honesto, sos un gil. Si hacés la cola, sos un tonto. Si hacés el trámite bien, perdés el tiempo, llamó a un amigo. Manejás a 60, sos un nabo. Cumplís la ley, te va mal. En Argentina, la batalla cultural, lamentablemente, con dolor lo decimos, ha sido ganada por los truchos. Esa banda de truchos. Ahora bien, y cierro, la sugerencia, humilde sugerencia, es que tengan cuidado. Porque un día, el vaso se llena y rebalsa. Había una vez un país que explotó en el año 2001. Yo me lo acuerdo. ¿Sabés por qué explotó? Porque se cansó ese país de ser manoseado. ¿Qué terminó pasando? Durante muchos años, yo me acuerdo, se van a acordar acá, las presentes, los políticos no podían caminar tranquilos por la calle. No podían, ¿eh? Hubo que vallar los bancos, el Congreso, la Casa Rosada. No podían caminar por la calle. Y muchos periodistas tampoco. ¿Sabés quién había ganado? Esa elección previa, ese estallido, en 2001. No, el voto en blanco, el voto nulo. Yo me acuerdo, la gente ponía, ¿lo tenés en la urna? A la boleta de Clemente. Que decía, claro, no tiene manos, a lo mejor no roba. Esa boleta. Lista, Sara Asa. ¿Sabés qué terminó pasando? ¿Tenés el recorte de Clarín de esa época? Mirá, el voto bronca llegó a casi 4 millones. Yo me acuerdo que en la ciudad, el voto en blanco y nulo, llegó al 30%. Segundo, creo que salió Terráneo, con el 21%, y tercero, Vélez, con el 17%. Entonces, ¿a dónde voy? Cierro como empecé este comentario. Es sorprendente y admirable la paciencia que tiene la sociedad argentina. Pero, humilde recomendación, en serio, no se confíen. Porque un día, no muy lejano, esa paciencia se puede acabar. Opiniones libres, hechos sagrados. Bueno, bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, exacto.